Tu cuerpo sigue de primera plana desde el día que te marchas Mis labios seguirán en mí aunque yo no quiera Todo por olvidar que lo nuestro es un papel en el mar Tu cuerpo sigue de primera plana desde el día que no estás Tus ojos seguirán en mí aunque yo no quiera Todo por olvidar que lo nuestro es un papel en el mar ¡Gracias!